Me la llevé, me la llevé Mis aretes Toes Mi... Creo que lo más caro de todo lo que tengo será el collar Porque... Porque es de oro nomás Pero el vestido es de Boggin Costó 38 euros Pero si le sumamos el puto envío Ratas de mierda 40 con el envío Y los tenis son unos de Tommy Tommy... Tommy... De mi hermana Los aretes de mi abuela Los zapatos de mi hermana El collar fue un regalo de mi mamá Cuando cumplí 18 y lo único que pagué yo fue el vestido Rata Ok Bueno, mi outfit es incalculable Porque me lo han hecho en Late Checkout La marca de Zetangana Y la verdad que no sé cuánto vale Estoy muy agradecido por lo que han hecho Realmente no sé cuánto... Eh... 30 trillones de euros 400 mil ¿Cuántos miles de euros o cuántos cientos de euros puede valer? No tengo ni idea Pero lo que sí tiene valor es valor sentimental Zetangana de Checkout Estoy muy agradecido Grandes Este gana, gente Este gana Ok, hola Mi outfit Traigo unas... Te amo Oye, lo sabías Ok Oye, lo sabías Que te amo Oye, lo sabías Oye Ay, no Es broma, gente Ay, ya me veo Fue nada Hola Mi outfit Traigo unas chicas Con adidas Traigo unos calcetines Nike Creo que las chicas me costaron como... 20 euros Los calcetines la verdad no sé Y luego traigo esto Que no voy a decir cuánto cuesta Pero lo encontré Y parecía de boxeadora Y dije, bueno Pues hay que... Hay que comprarlo Hacer la tarjeta Cerrar los ojos Y ya Ah, este topo es de Nike Estos lentes me los prestaron No son míos Me los robé Y estos también Me los robé Es el mi outfit Te amo Chaqueta 3000 Y ya Ah, este topo es de Nike Estos lentes me los prestaron No son míos Pero lo encontré Y parecía de boxeadora Y dije, bueno Pues hay que... Hay que comprarlo Hacer la tarjeta Cerrar los ojos Y ya Ah, este topo es de Nike Estos lentes me los prestaron No son míos Me los robé Y estos también Me los robé Es el mi outfit Mentira Mentira Bueno, pues Primero, balón Complemento 20 euros Zapatillas Calvin Klein De 140, 150 Pantalón La verdad que no recuerdo En torno a... Estoy cansada De ver a hombres Con este outfit Estoy cansada O sea, en 2019 Me mataba ver este outfit 50, 60 O sea, ver ese outfit De los pantalones Así a cuadritos Con la camiseta pegada De manga larga Pero ahorita Ya estoy harta Camiseta XS Bien apretadito De mango 20 euritos Pendientes de 3 euros Llevo ya 4 años con ellos Gafas unos 80 Corte con barba De mi barbero De confianza René de Móstoles 16 euros Fino 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 Vestidos del Berka Que me costó Como unos 25 30 euros Los zapatos Son del pool Que me costaron También unos 30 euros El bolsito Es de mango Que fueron unos 20 O así Y accesorio Pues estará Aquí hay dinero La verdad Entre 200 O así Perdió la humildad Va guapa Va guapa Va muy guapa Yo no voy muy holgado Este año Porque volver otra vez A ir de traje En un sitio Con 38 grados No creo que fuese Una boquina en idea Llevo unos pantalones De mi yotuchi Una camisa De manga corta Que dicen que En persona me cae muy bien O sea Verlo en stream Me da risa Pero en persona Lo veo así Fuera de su suelo Pero es como que Te puedo abrazar Un poco hortera Pero me da igual Porque paso a sudar De la cost Y nada Unas zapatillas Nike Y poco más La verdad Las he limpiado Todo lo que he podido Pero es que Les tengo que comprar Unos cordones Sin cordones Yo creo que las tenga bien Y un reloj De la cost No creo que valga Ni 300 pavos Lo que llevo 300 o 400 pavos Muy normal Sin más Vas bien For real Vas bien Ay cosita Eh pues Tapas de Antonio Morato Pantalón de Antonio Morato Esto también de Antonio Morato Y esto también De Antonio Morato Yo creo que todo el conjunto Lo he comprado hoy Así que yo creo no Son 350 Con también este bolsito De Antonio Morato Y las gafas Del rayo de Barcelona De la Kingsley Que no sé cuánto cuestan Pero son las mejores de todas Y ahora sí Me transmite tantas buenas vibras Este hombre Que no los puedo explicar El cinturón de la velada Que es sin duda El complemento más especial De todos los que llevo Velada 2 El campeón Cuatro meses de sufrimiento Tengo que decir mi ofi ¿No? Pues nada El ofi yo lo titularía Perdón por mi voz Ankar Ampeter Yo creo que está claro Mete también el de Vicente ¿Alguien sabe quién es Su camiseta? No me queda claro Y el de Agustín Unos calcetillas que me regaló Un suscriptor En las Crocs Los Crocs Es loco Tiene el mejor outfit De toda la velada Tiene el mejor outfit De toda la velada No lo puedo creer No había visto los zapatos No lo puedo creer Operativas y ready Y nada Para apoyar a nuestro amigo En un día muy especial Ankar Ampeter Ah bueno ¿Cuánto vale? 10-15 euros Lo amo Me encanta El diseño Bueno Chaqueta 80 euros Camiseta 10 Pantalón 50 60 Zapatos 50 Reloj Ni idea Carisma No tiene precio No tiene precio Bueno Por mi parte Yo tengo alguna camisa Que como fue en el corte inglés Creo que sale 60 euros Más o menos No sé Un pantalón de vestir Como le digo yo Un short 15 euros Medias Que no sé 5-10 euros Y las zapatillas Que me salen un poco más caras Como 120 euros Y después nada Esto que no tiene precio Es dos cintitas De Argentina Y de Boca Y una cadenita Que era de mi abuela Y esto también Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Me cayó bien Bueno Aquí tenemos De 2Js Cadenita de 40 Creo Esto es pandora El reloj No sé tampoco Collar de 2Js Anillo de 2Js Camiseta de ¿Cómo se llama? Uniclo Baratita Esto también de Uniclo Uniclo Zapatito Y nada Esta carita Me está gustando mucho Verle los zapatos a la gente Es un fetiche ¿Cuánto vale? Esto Y pieza personalizada Pero bueno La camiseta ¿El diseñador? No sé 10 10 Pantalón 30 Se han pasado con la cremallera Pantalón no sé tampoco Yo qué sé 40 Sí 10 square Esto es 10 square Esto es sandro Realmente lo más caro es esto Sí Y la gorra Y la gorra Más que Gucci No es mucho No es mucho Eh Bueno a ver Estas gafas Me las he comprado para esto Porque como nunca me he comprobado ¡Fanina! Sí que lo hago contigo Vale, perfecto Vale Eh... Marisabeth No tiene precio ¡Oh! ¿Me vas a decir tú Que cuesta mi outfit? No lo sé Pues inventatelo A ver si es verdad Vale Vestido de Richard Gere De Richard Gere En colaboración con Villabón Ajá 230 euros Ah, perfecto Bolso Sí De piel de guapití No, de guapití no No hay que hacer eso Para los animales Eh, 30 pavos Uh-huh Tacones de Eh... Eh... Iba guapísima Iba guapísima Ay, perdón Yo siempre estoy pasando los pies Perdón Robert Pattinson 25 euros ¡Qué guapa, coño! Papás Genial Está conido el Tronibarius Diez y... No, quince El de la rebaja del otro día Vestido del Zara 12 euros 95 la rebaja Bolso No me acuerdo Pero no más de 20 Porque no me gasto Más de 20 euros No me gasto Olé Y la más guapa Y la más guapa Pues yo me compré la gafa para esto La gafa está en una Ray-Ban 150 euros creo La camisa de Paradise Found Que es una marca de Estados Unidos Así que hace cosas hawaianas Que está guapa 90 pavos Los pantalones Me los compró mi hermana en el Zara No sé cuánto le ha costado Creo que 20 No lo sé Es que me gustan No sé, es que me gustan Me gustan mucho Me gustan Y los mocasines Estos son míos De hace 10 años Me los compró mi madre No sé cuánto fue Me gustan mucho ¿Los puedo abrazar? Ibai, deja de robarme contenido, cabrón Eh... ¿Qué decir? ¿Qué quieres? Solamente que diga mi outfit y ya está Pero quizá un poco de sobrado, eh He ido hoy por la mañana A la tienda de Gucci Y les he dicho Hacedme outfit completo Me han puesto de arriba a abajo Y alrededor de 6k Todo Sí, todo Ganan hasta los calzoncillos Un millón de pesetas Aprox Vale, pues yo empiezo por las botas Que creo que es lo más tocho Son de una marca británica Me han costado 200 pavos Más o menos Luego los pantalones son del Bershka Unos 50 Llevo una cuerda Moda de cinturón Esto no lo cuento La Cammy del United Es la de esta temporada Pero la pille rebajada A 50 pavos La sudadera básica Y me costó 5 euros La verdad La gorra Ojo con la gorra Make and Peter Great to begin Para el combate No sé lo que vale La verdad Me la han regalado El pañuelo Es de una tienda vintage De segunda mano Me ha costado también 12 euros ¿Y qué me queda? El bolso de Aliexpress Unos 7 pavos Un cinturón Nike Muy básico De vintage 30 euros Carallo Yo por aquí Tengo pantaloncitos Tramarosa Una marca italiana 200 euritos Tenemos aquí Las Danglou Valerian Blue Creo que son 180 me costaron Carallo Lo he robado a mi primo A mi primo Miguel Un besito Lo de Dream Me parte y me rompe en mil pedazos Me parte y me rompe en mil pedazos Me llamo George Y tengo un shirt One million dollars Pants Cinco dollars Shoes 120 Watch 3 Nada Nada Hola Me llamo Sam now Shirt 500 No One thousand dollars Pants One million dollars Watch I got for free too Bracelet One million dollars As well Los quiero mucho Los quiero mucho 400 400 Creo que el shirt No puedo verlo Sabiendo que se Tapó la cara otra vez Mi trauma cinematográfico 250 probablemente Pants probablemente 100 Pantos probablemente Shirts probablemente 200 Sí Aproximadamente Mi watch Gente no sé por qué Me está gustando mucho Verle los zapatos A la gente Como que 10.000 1.000 Y esto 1.000 Y también Todo aquí Es menos Expensivo De lo que Están Lying About Just so You know No 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 es todo igual 50 60 150 150 y esto es un poco más de lo mismo no este este vale 300 no tiene precio porque la leche el de rosa va guapo es yo única y exclusivamente para la velada materiales unos 80 mano de obra nos vamos a poner 150 y esto 120 y esto básica tirante 7 euros no falta también el reloj creo que son los 250 y me cayeron bien a la puta perra 40 euros calcetines el máximo de 25 euros pantalones de estará también 25 euros esto igual que la de mi hermano no lo han hecho para aquí y 80 100 euros pero no se sabe bolso 120 euros interior 15 euros joya está que vale 250 50 y está 100 y pico y esto otro 100 creo algo así sobre todo gracias a chu yeis y a feikots apolís y feikots duro otra marca vale el vestido es de la cruz y está alrededor de los 300 euros todo de lente cuelas azul clarito tacones están alrededor de los 100 euros los colgantes son de oro blanco y los anillos que este es de faroski y este es de pandora vamos volviendo a su estado lo que llevo luego ya el pelo vale gorra siempre robert pg tiene que llevar gorra 30 euros chalequito jordan 40 camiseta tommy unos 50 el pantalón no sé 30 no me acuerdo calcetines 10 hace mucha calor me encanta me encanta ver los zapatos ay que me está pasando me da mucha satisfacción hay que bajárselos y bambas 110 sin mucho luz me gusta mucho por qué me trabé esperen alto todo a 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 ya qué bonita sonrisa los zapatos la verdad que no me a mi mamá mi mamí los zapatos la verdad que no me acuerdo cuánto me costaron yo que sé creo que eran 30 y algo el vestido es de zara y creo que me costó como 20 ya lo tenía y digo pues me lo voy a poner rojo es como muy boxeador no sé me lo estoy inventando las 30 me han costado 7 euros y luego esto es de un diseñador australiano que se llama antonio manchado no es mentira el chino lo he pegado yo y he estado toda la tarde pegando piedecita por piedecita en el pelo aquí para darle un toque ya está te amo te amo eres la mujer perfecta eres eres la mujer te amo bueno pues voy bastante sencillo hoy llevo una camisa de seda de gant que está muy chula por unos 200 y pico los vaqueros son bastante baratillos los vaqueros normales de toda la vida unas jordan low que me gusta mucho costarán unos 200 euros y poco más las gafas de tonpo que me encantan y sin más ya pasan dos euros ella es ninguno en allá en chile nada esta pasamontañas me lo regaló mi amigo diseñador pani este outfit también me la regalaron porque soy pobre estas zapatillas de gel un fit y zarpadas cuestan 55 euros me los compré de verga y nada las medias que me las compré a 8 euros me hizo descuento la señora porque costaban 10 euros y la bochilita de la zona kits del zara esta me costó como unos 15 ese sería mi outfit gente ese día hacía mucho calor yo no sé cómo no se sofoca pues el outfit otra vez fue diseñado por mauro garfias es un diseñador mexicano básicamente todo es hecho por él tanto la camisa como la playera el short los nike también son tuneados por él y la gorra pues básicamente a juego con los zapatos todo me salió si no estoy mal en mil dólares aproximadamente y siento que es muy juan o sea el outfit tipo no es mi favorito pero es así muy juan muy él siento que siento que la velada pasada también fue muy parecido no aunque es muy él hay que ver cuenta de la piedra ya a ver y me han dicho que que cuente mi auspil se dice a ver zara el pantalón zara las zapatillas don algodón y lo más valioso que llevo que es un no tienen una idea de en el estadio lo que le gritaron a esta señora pero en el buen sentido lo que el estadio rugió más por ella que por cualquier que por ibai literalmente nunca había visto un estadio y rugirle tanto a una persona como le dijeron a ella la gente se volvía loca lo que me hicieron es este bolso pero luego también llevo mi abanico de alejo te amo el conjunto es entero de louis vuitton de una colección de este verano vale para verano zapatillas pantalón calcetines del zara de tres euros el conjunto no sé pues es un regalo vamos a empezar con lo de arriba esta pues es una gorra no tiene precio porque me la regaló el rival dios en la capa son de la capa louis vi 560 euros algo así la camiseta no conozco la marca pero me gustó mucho 320 euros y el pantalón 150 euros y las zapas el 150 y me gusta el pantalón 220 euros y el pantalón 150 euros y las zapas el 150 euros también hay el reloj pues un apple el guacho de toda la vida o sea 400 euros y ale no sé los precios exactos porque me lo ha conseguido mi estilista pero bueno ay las gafas ya valen menos las botas las gafas ya valen menos para que no me haga daño pantalones 5 tallas más arriba y subidos hasta aquí pero bueno la gorrita de red bull yo creo que le la toque camiseta de war button y esta camisa que es de muro que es la misma marca que el pantalón y las gafas que está ya son gratis entonces cero euros todo qué lindo bueno yo puedo empezar por el sombrero el sombrero también me lo diseñaron ahí de la mano de artísticos mancheos no sé cuánto vale en la camisa así que no recuerdo dónde la compré pero fueron como 20 euros los zapatos son emidio me costaron 250 o así y el reloj otros 250 y el peo en el pecho que es de mi padre que eso es impagano 3 media valenciaga me gustó conjuntito luis botón esta remera la compré en los ángeles en un local ahí de diseñador de esta cadena me le hizo un bollero de argentina pero ahora Esto es Sodom Bottega Veneta y esta es la pulsera para entrar. Pachero, Pachero, Pachero. Este es mi outfit plan B porque se me rompió el primero que me mandé a diseñar. Así que nada, medio de improvisado, pero me mandé a hacer estos aritos. Hermosa. Gracias. ¿Cuándo me toca a mí tener un lead kill? Eres todo, es gracioso, es lindo, es tierno, canta con los abizarrapes. Pero me mandé a hacer estos aritos. Hermosa. Gracias. La sonrisita. Ya. Al zapato, pero es toda la industria argentina. Esto es una marca de Potsiuco. Venimos ahí, bloqueados. Faltaron muchos. ¿No hay segunda parte? Faltaron muchísimos. ¿Cómo que no hay segunda parte? ¿Nada más? En mis tiempos ponían... En mis tiempos ponían mucha gente. ¿Ya no más? Bueno. Cogían en la escuela. Eran un par de cerdas. Mi mamá tiene más higiene que tu verga. Pinches morros chaquetos. No se lavan en la naqueto.